El Cumbia San Miguel Esta noche voy a buscar los gaiteros Para la cumbia más de mi patrón San Miguel Voy a pedirle que me mande un aguacero Porque es sembrado pero no quiere llover La baila yo, la baila yo, la baila tú Y con los ojos, la baila yo, la baila yo La baila tú, y con los ojos, baila la cumbia rumbarina Música Música Quiero formar con el humo de la esperma Un castillo blanco con torre de color Para que ya mire a San Miguel mi siembra Hoy llego mi rezo con gaita y tambor La baila yo, la baila tú, y con los ojos, baila la cumbia La baila yo, la baila tú, y con los ojos, baila la cumbia Y con los ojos, baila la cumbia rumbarina Y con los ojos, baila la cumbia rumbarina Tiene que comer, el verano todo el pasto lo ha secado, pero con mi cumbia seguro que va a llover. ¡Arriba César!